¿Ya conoces los comedores comunitarios de la Ciudad de México? Hay más de 200 en toda la ciudad y te ofrecen una comida completa por solo 10 pesos. Visítalos y disfruta de sus nutritivos y deliciosos menús. Ubica tu comedor comunitario más cercano en www.sds.cdmx.gov.mx Comprueba lo rico que es alimentarse sanamente. Gobierno de la Ciudad de México. Capital social por ti.